Buenas noches desde el Hotel Anabel de Pafos. Hemos jugado aquí el primer día de la European Nations Cup, el campeonato europeo por naciones de la International Federation of Poker, la Federación Internacional de Poker, y estoy con el canario César García, César Spa, que ha cuajado una situación bastante buena, ¿no? Sí, yo creo que no se ha dado mal, la verdad. Ha sido un día duro, nos hemos levantado muy temprano para jugar, pero bueno, yo creo que el resultado al final ha sido bueno, ¿no? Bueno, acabamos en octava posición, igual alguien se esperaba un poco más, pero ha habido al principio, hemos tenido más dudas al principio, ¿no? Sí, bueno, ha habido un problema, que han quitado 15 manos, o sea, estábamos sextos y de repente de sextos hemos pasado a once, porque han quitado 15 manos en las que en teoría habíamos ganado, y bueno, no es un mal resultado tampoco, todo abierto para mañana. Te iba a decir que estas 15 manos, hice las cuentas antes, mientras estaba perdiendo el tiempo por ahí en la sala de prensa, subí un vídeo, y si con estas 15 manos estaríamos segundos o primeros. Sí, pues ya ves tú, sabes que... pero bueno. ¿Cómo has visto el nivel en la mesa, César? Bueno, en mi mesa tenía un jugador danés muy bueno a... ¿cómo se llama? Frederick Jensen. Frederick Jensen, Fred Brick Online, que ha ganado un EPT y eso, o sea, es un tío con nivel, y bueno, por lo demás, tampoco es que haya un nivel altísimo, pero bueno, hay buenos jugadores y va a ser difícil, pero yo creo que tenemos un equipo competitivo como para poder ganar y poder aspirar a quedar entre los seis primeros, seguro. Bueno, y te pregunto yo, tú que eres un jugador habitual de torneos, ¿se asemeja esto más a un torneo o a una partida de cash? Cuéntame un poco cómo lo has visto. Sinceramente, no se parece mucho a un torneo, es más bien una partida de cash, porque bueno, cada mano empiezas con las mismas ciegas, juegas muy muy deep con 200 ciegas, entonces... Claro, los jugadores de torneos estáis más acostumbrados a jugar con estas más pequeñas. Exacto, sí, estamos acostumbrados a jugar con estas más pequeñas y sí, se asemeja más a una partida de cash, diría yo. O sea, que a pesar de no estar ahí, porque tú has jugado mucho más torneos, ¿verdad, que cash? Sí, mucho más torneos. De vez en cuando cash, pero realmente para gamblear, tampoco soy un jugador de cash, ni mucho menos. Te voy a decir que por suerte muchos de los grandes nombres, aquí por ejemplo Patichuk, Stey Jensen, la mayoría son todos también jugadores de torneos. La mayoría son jugadores de torneos y muchos no están acostumbrados a jugar tan deep, pero bueno, son buenos jugadores igualmente, o sea, que siempre van a dar problemas. ¿Cuáles son tus perspectivas para mañana? Pues nada, ver la mesa que me toca y tratar de hacerlo lo mejor posible, pensando en el equipo también, o sea, intentaré no hacer ninguna locura ni nada. Y bueno, de momento por lo visto empiezo en la mesa televisada, o sea que... ¿Te intimidan un poco los focos o estás acostumbrado? Hombre, intimidar intimida, porque no es normal. He jugado dos meses televisadas en mi vida y las dos veces que he jugado, pues sí, he estado un poco más nervioso de lo habitual, porque te ve mucha gente, entonces quieras que no, eso impresiona, pero bueno, tampoco creo que me vaya a perjudicar, ni mucho menos. Bueno, tú que estás acostumbrado a jugar torneos por un montón de dinero, esto que es un torneo que no tiene premio, ¿hay mucho orgullo en representar al país? Sí, ya te digo que estoy jugando incluso mucho más tight de lo normal, pero porque también pienso en el equipo, pienso estar representando a España, que quieras que no, siempre es un orgullo y puedes hacerlo bien, compensa, ¿no? Bueno, pues mañana a las nueve y media de la mañana, otro madrugón, ¿no? Sí, otro madrugón, habrá que irse a la cama ahora, ya en breve, porque ya las horas que son, ya procede, pero bueno, pues nada, pues mañana con las pilas cargadas para hacerlo lo mejor posible. Pero primero el desayuno del bufé, que está bastante bien. Claro, primero un buen desayuno, que la verdad que el desayuno del bufé está bastante bien. Y nada, a ver qué pasa, esperemos que se dé bien el día y poder estar entre los seis primeros al final del torneo. Bueno, aquí estamos, en Chipre tenemos una hora más, mañana empezaremos súper temprano en hora española, pero probablemente el streaming vuelva a empezar un par de horas más tarde, con lo cual sobre las 11, las 12, los que estén dispiertos, podréis ver a César Spa en acción, aquí en la mesa televisada. Y bueno, España estamos octavos, pero estamos, ya hemos tocado fondo, no estamos hacia arriba solo. Sí, bueno, la verdad que entre el cuarto y el octavo casi estamos ahí en un puño, son pocos puntos los que nos diferencian, o sea que puede pasar cualquier cosa y hasta el último tiene posibilidades, o sea que mañana a ver qué pasa y a darlo todo. Bueno, pues a ver si dándolo todo nos traemos la copa de vuelta en el avión, o por lo menos como mínimo nos clasificamos para el Campeonato del Mundo a finales de año, que se dice que Río-Copenhague, a ti Río te mola, ¿no? A mí Río me parece, nunca he estado, bueno, nunca he estado en Sudamérica, la verdad, y Río suena apetecible, estaría muy bien, la verdad. Pues nada, en Río vamos a estar tú y yo en noviembre. Bueno, pues mañana volvemos sobre las 11, 12 de la mañana, hora española, estamos en el día 2 de la European Nations Cup, España buscando el pase al Campeonato del Mundo. Un saludo a todos.